Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Herrera, soy reclutador para IBM Perú. En esta oportunidad queremos comentarles que la semana pasada estuvimos en el evento Building Talent en el campus del sur de la Universidad Científica. Para nosotros fue muy gratificante participar en este evento porque siempre nos interesa mucho conocer a los futuros talentos del mercado profesional, en este caso los chicos de sexto, séptimo, octavo, noveno, inclusive décimo ciclo de diversas carreras estuvieron asistiendo a una charla que les brindamos. Básicamente aquí el punto fue darles una charla de cómo afrontar un proceso de selección satisfactoriamente. Tocamos puntos muy diversos desde cómo armar un CV, cómo afrontar una entrevista de una manera correcta, a qué empresas postular, en qué momento postular, de qué forma postular. Siempre nos gusta tomar contacto con los chicos para poder absolver sus dudas y siempre dejamos permanentemente abierta la puerta de contacto hacia IBM para cualquier duda o consulta que puedan tener. Como siempre, las puertas de IBM están totalmente abiertas para todos los estudiantes universitarios de carreras de sistemas, tecnología, informática o administrativas, economía, ingeniería industrial o afines que deseen postular al programa de prácticas. Para los interesados, pueden ingresar a la página www.ibm.com slash employment y una vez que les carga la página lo que hacen es darle clic al botón Buscar todas las oportunidades y aplicar. Les va a salir una barra buscadora, ahí lo que deben hacer es colocar Programa de Estudiantes IBM Perú 2018. Siguen los pasos, crean su perfil, cargan su CV, muy importante que carguen el CV elaborado por ustedes para que nosotros lo podamos revisar y su solicitud se va a, digamos, grabar automáticamente en nuestra base de datos. Nosotros chequeamos esa base de datos diariamente. Les reiteramos, va a ser un gusto poder continuar revisando aplicaciones de los chicos de la Universidad Científica del Sur y los animamos a postular.